Hola, ¿qué tal, gente? Estamos aquí con Sefuny, otro juego creado por Velozhan, Dani y Marina Ketaka. Ahora es el C-Production de 2012, yo no sé ni lo que hizo. Ah, vale. Emociones. Wow. ¿Cómo se lo pasa a ti, Héctor? No tiene imagen normal. ¿Qué pasa con el truco? No tiene imagen normal, no tiene imagen normal. No tiene imagen normal. Sí, la musa está aquí. Tampoco está en castellano. Mmm, qué roberto. Pasé mi parada. Estaré en 5 horas. Durante años, observando y esperando. Pasando las horas. Nunca quise matar el tiempo, pero a veces... Duermo y me olvido que existe. La parada que estoy buscando no puedo recordar el nombre, pero si fuera vista, ahora recordaría. Que lo habré visto, lo recordaría. Sé que reconocería el lugar donde me enamoré. Siempre fui tan impaciente. La verdad es que... Puedo... De vacío, no lo crees. Uso de algo, tío. Quizás nunca llegue a esa estación. Quizás ya pasó. Un estado duro en el camino. Parece que tengo que caminar. Para la próxima estación. Esa forma. Sí. Es... 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 Epíritu Resolutivo. Epíritu Resolutivo. Búsqueda y Desarrollo, Mentes Detalladas y Yngwenli, Taiwán, Manufactura, Corazón Cuidadoce. Tres científicos de Tres Naciones, su meta es analizar las especies ruedas de las islas que están usando como potencial de ore. Ni idea, tío. Todavía no tengo idea, tío. Es una aventurilla así en un puño plataformeo, ¿no? Y una historia contada. Es lo que hay que hacer. Está bien. Déjame morir en paz. ¿Sabías que ese pez comí abómito? ¿Comió abómito? Lin, nos está ayudando. Estamos llegando ahí. 12 de agosto de 2049. La isla CF unidad. Tecnología. ¿Alguna, repito, alguna clase de interferencia electromagnética? Estoy fuera. ¿Está todo el mundo bien? ¿Eh? Sí, estoy bien. Bueno, bueno. ¿Dónde está Yngwen? ¿No? Por allí. Vamos hacia ella. Cambiado el personaje de T. Vale. Con el R te corremos. ¿Estás herida? Solo fue una cirugía del guinal. Si biótico no ayudará. Si biótico no ayudará. Se está poniendo peor muy rápido. No tengo ni idea. No tengo ni idea. si no 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 Entón Rd Show Info Buena pesadilla esto, eh. No. Demasiado. Oh, está al lado, vale. No, 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 no. No intento nada. El turno, eh. ¿Lo ves? Ah, bueno, me voy a ganchar yo. No. 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 Todo es una pretendenza, como un tetrio. va a aprender también me cae en la boli me cae en la boli me cae en la boli ¿Está bien? ¿Los patores por ahí? Ok. ¿Dónde va? ¿Qué quiere que haga ahora? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Adiós.